¿Qué herencia planea dejar a sus hijos? Esa es la pregunta Número dos ¿Cómo quiere ser recordado cuando los años pasen? Cuando Dios hable al corazón de sus hijos ¿Qué le gustaría que Él dijera de usted? Cierre sus ojos Padre, ayúdanos a anticipar el legado que debemos dejar a nuestros hijos Ayúdanos a comprender que no se improvisa nada Que un legado no se improvisa, que no es cuestión de suerte Que no sale en la lotería Que no se construye de la noche a la mañana Que un legado se construye día a día con perseverancia, con lucha, con tenacidad Con oración, amando y permaneciendo ahí Háblanos Señor Permiste que sea una noche especial donde podamos crecer En tener el sueño de dejar un buen legado a los que vienen después de nosotros En Cristo Jesús Amén El legado es el resultado de un proceso Es dejado por acciones Por momentos, por eventos Por personas que van marcando nuestra vida Un legado se pasa Pasa En un legado En un legado pesa más lo que uno hace que lo que uno dice Y esto tiene que comprenderlo Cuando hablamos de un legado Es la herencia que vamos a dejar en ellos ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué queremos que Dios diga a nuestros hijos y a nuestros nietos de nosotros? Eso es un legado Un legado no se puede improvisar Un legado tiene que construirse paso a paso Un legado se va a través de un esfuerzo consistente Con sacrificio Con sentido de destino Uno de los retos que recibimos en Enfoque a la Familia Es poder ayudar a las familias Contestando respuestas Preguntas Que las personas nos hacen Hace algún tiempo una dama escribió Tengo 40 años Salgo con un hombre que es casado Y ahora estoy esperando un bebé Él me había prometido que vendría a vivir conmigo Ahora que estoy embarazada Él simplemente me ha dicho Usted conocía mi condición ¿Qué hago? Él dijo que va a ayudarme con dinero Que va a hacerse cargo del niño Pero yo creo que mi hijo tiene derecho a conocer Su familia Él me ha dicho que por favor mantengamos esto en secreto Que su mundo se vendría abajo Si se dan cuenta de esta situación Ahora ya tiene una pregunta existencial Cuando él pregunte por su padre ¿Qué le digo? Esa pregunta Esas preguntas difíciles Me las pasan a mí Y me quedé frente a aquella nota Por varios minutos No sabía si llorar Me imaginaba la escena Verla a ella con la ilusión de su hijo Pero con una pregunta existencial ¿Qué estoy dejando para él? No es fácil construir un legado Un legado lo comenzamos a construir Desde que estamos jóvenes Fue aquí en el Gutenberg Cuando hablaba de sexualidad Con los jóvenes Con más de dos mil jóvenes Y le sugería a los jóvenes De trece, catorce, quince años Que comenzaran a amar a sus hijos Desde ahora Y los llevé a vivir Una de las escenas Que estoy haciendo Que nuestros jóvenes vivan En los seminarios de sexualidad Vos tendrás la capacidad De cuidar tu sexualidad Cuando tienes una razón para hacerla Serás capaz De administrar tu sexualidad En función de tu proyecto de vida Cuando pongas en el futuro Alguien a quien amar Y les dije Comiencen a amar a sus hijos Desde ahora Comienza a amar aquel momento Cuando tu hijo nazca Y comience a dar el primer llanto Y sus ojos se abran Y su mirada se dirija a ti Y sus brazos se extiendan a ti ¿Te imaginas el momento Cuando por primera vez Balbuceando te diga Mamá Aunque los papás siempre decimos Que lo primero que dicen es Papá A los pocos días Un joven me escribe Soy Melqui Me dice Tengo 14 años Aquella tarde Que usted habló de eso Algo pasó dentro de mí Y comencé a amar a mis hijos Los que un día Me dirán papá Por amor a ellos He decidido Consagrar a Dios Mi sexualidad Fui a casa aquella tarde Y le conté a mi mamá Ella lloró conmigo Y oró conmigo Le he escrito una carta A mi hijo Al que un día nacerá Y me dirá Papá ¿Se lo imagina? ¿Se imagina Cuando Melqui le lea la carta Y le diga Tenía 14 años Cuando te amé Y decidí no traerte A este mundo Antes de tiempo Ni con una persona equivocada Ni en el contexto incorrecto Decidí que te traería A este mundo En el momento indicado En el contexto correcto Habiendo alcanzado La madurez correcta Se llama amor No improvise su vida No deje que su vida Sea un accidente No deje que su vida Sea Tropiezo Trastropiezo Deténgase ¿Cómo quiere ser recordado? No se gana el derecho De celebrar un legado Hasta que se haya pagado El precio De construir uno Se lo repito No se gana el derecho De celebrar un legado Hasta que no se haya pagado El precio De construir uno Es paso a paso Los padres modelan Refuerzan Mediante Esos momentos rutinarios Lo que significa Lo que se transmite A través de conversaciones Casuales Mientras nos abrazamos Mientras caminamos Un legado No se impone Un legado No se construye A través de una clase Que uno da A un hijo Un legado Se modela Deuteronomio 11 18 al 19 Dice Por tanto Pondréis Estas mis palabras En vuestro corazón En vuestra alma Las ataréis Como señal En vuestra mano Y serán como Insignas Entre vuestros ojos Las enseñaréis A vuestros hijos Hablando de ellas Cuando estés en casa Cuando andes Por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Así se construye Un legado Las características De un legado Dejan como Un fundamento Para construir Una gran historia Tengo un amigo En Honduras Que me dijo Mi abuelo Era un inmigrante Él tuvo una meta Dijo Trabajaré fuertemente Para dejar Una herencia Que alcance Hasta mis nietos Somos cinco hermanos Más o menos Diecinueve nietos Dice Yo soy el hermano mayor Estábamos sentados En el club árabe En aquel momento Y dice Yo tengo una pregunta Sixto Soy el responsable Mi papá ya murió Ahora yo soy el responsable De administrar La herencia Mis hijos Y los hijos De mis hermanos Tienen asegurado Económicamente Toda su vida Me pregunto ¿Cuál es ahora Mi reto? ¿Cómo lo hago? Era fácil Dejar un legado A cinco Hijos Pensó Él En los nietos Que vendrían Y lo ha logrado Me pregunto ¿Cuál es mi reto Económico? Este ha sido Nuestro problema Pensamos Que herencia Es dejar únicamente Algo económico Si usted no enseña No deja un legado Emocional fuerte Un legado espiritual Y no deja valores Claros La herencia Se fumará En cuestión De días Y meses No basta Dejar dinero Es bueno Es bueno que pensemos En dejar una riqueza Económica Y que dejemos Estabilidad económica Y que por lo menos Soñemos Con dejar educación A nuestros hijos Pero es necesario Verso 22 Lucas capítulo 3 Verso 22 Lo va a tener usted En pantalla Jesús baja A las aguas Bautismales Y mientras Él descendía A las aguas Bautismales Dice la escritura Y el Espíritu Y el Espíritu Santo Bajó sobre él En forma de paloma Entonces se oyó Una voz del cielo Que decía Dígalo conmigo Lo tiene ahí En la pantalla Tú eres Mi hijo amado Estoy muy complacido Contigo Yo me imagino La escena en el cielo Teológicamente Esta parte Es difícil de comprender Porque Isaías Cuando ve la gloria De Dios Dijo Estoy muerto Y ahora la gente Que estaba ahí Oyó la voz Del padre Era para que Cayeran fulminados Era impresionante Yo me lo imagino Jesús comienza A descender A las aguas Bautismales El padre Se levanta Del trono Los arcángeles Se ponen de pie Miguel le dice No puede ser No puedes hacerlo Como no puedo hacerlo Ese es Mi hijo Amado El cielo No pudo Contener al padre No pudo Contener al padre Es fascinante La escena Es hermosa La escena Eso es amor Este es el ejemplo Que debemos entender Lo he hablado Con Emilio Estos días Hoy yo tengo Un nuevo ministerio Es aplaudir A mis hijos Es introducir A mis hijos No termina La tarea De aplaudir A nuestros hijos De velar Por nuestros nietos Y bisnietos Nosotros seguimos Construyendo Un legado Te voy a decir Por qué es importante Construir un legado Mientras aún es tiempo Y pensar Las decisiones Que estamos tomando Venga conmigo A primera de reyes Capítulo 2 Verso 2 al 4 Es David Han pasado Los años Su hijo Se ha sentado En su trono Salomón El doctor Le ha dicho Que no le quedan Muchos días De vida A quien llama No dice Tráiganme la foto La foto del auto Que compré No dice eso No dice Tráiganme la foto Del palacio Que construí Que pagué Pasé 30 años Pagándolo al banco No dice eso No dice Llámeme a mis amigos Del colegio Como en el Facebook No dice eso ¿Sabe qué dice uno Cuando lleguen Los años Culminantes De la vida Llámenlos a ellos Mis hijos Los que tienen Mi identidad Mi apellido Los que llevan Mi nombre Los que continuarán Lo que yo comencé Llamen a Salomón Por favor Mi heredero Dios mío Qué momento Culminante Este mensaje Tiene una razón De ser Que usted no llore En ese momento Que no tenga culpa Que no tenga vergüenza Frente al mundo Este mensaje Tiene una razón De ser Que usted pueda Tomar la mano De sus hijos Pueda mirarle A los ojos Y pueda decirle Como dijo David A Salomón Hijo Según el destino Que a todos No se espera Pronto Pronto partiré De este mundo Me lo imagino Toma su mano Y le dice Hijo Cobra ánimo Pórtate como hombre Lo anima Lo envía Al destino Afirma el carácter Aquí yo me pregunto Y le hago la pregunta A usted ¿Quién se sentó Con usted Para definirle Lo que era ser Hombre? ¿Se sentó Su padre Con usted Para enseñarle Lo que era ser Hombre? Me pregunto David ¿Te agarró tarde Para definirle Lo que era ser Hombre? Yo no lo sé Yo sí sé Algo Alguien tiene Que sentarse Con ellos Para enseñarles Lo que significa Ser hombre En estos días He observado Una escena Con un amigo Que hemos desarrollado Acá Su familia Está con él Y en los momentos Culminantes En dos momentos Importantes Lo he visto Al lado Con su hijo A su lado Tomar decisiones Importantes En su vida Me encanta No tiene que Explicarle Lo que es ser Hombre Le está modelando Lo que es Ser hombre A ver ¿Puedes ayudarme? Ven Ayúdame Vas a ser Mi hija Que no tuve Le voy a contar Esta historia ¿Quién se sienta Con ella Para definirle Lo que es ser Una dama? Escucha esta historia Cómo se construye Un legado Este padre Decidió Que una vez Al mes Iba a vestirse Guapo Y elegante Como anda Emilio Hoy Y su hija Se iba a vestir Como una princesa Él la iba a tratar Como un caballero Trata a una dama Ah Ella va a elegir El restaurante Al que cenamos hoy Una vez al mes Me sentaba con ella Abría la puerta Del auto Corría a la silla Nos sentábamos A charlar Lo que ella Quería charlar Yo compartía Con ella Cómo un caballero Se porta Como una dama Y lo hice Intencionalmente Cada mes Para que mi hija Al crecer Pueda distinguir A un caballero De un patán Gracias Escúcheme Viva de tal manera Con su hija Que cuando ella crezca Quiera casarse Con un hombre Que se parezca a usted Que usted puede Escucharlo muchas veces De su labio Papá Tengo un sueño Cuando yo sea grande A mí me encantaría Casarme Con un hombre Como vos Porque me agrada La forma en que veo En que tratas a mamá Y como nos tratas A nosotras Siéntese con ella Vez tras vez Hágalo Una tradición En casa Todos los que tienen Hijas Y aún con sus hijos Vistas elegante Para ella Esta es Tu noche Si papá Grita la princesa Estás lista Hace una hora Estoy lista papá Porque ellas Siempre van a estar Listas Para ir a comer Compórtese como un caballero Para que ella pueda Distinguir al crecer A un caballero A un caballero de un patán Vea lo que hace David Le define lo que es Ser hombre Sigue leyéndose Cumple los mandamientos Cumple los mandamientos Del Señor Tu Dios Salomón Sigue sus sendas Y obedece Sus decretos Mandamientos Leyes Y preceptos Los cuales están Escritos en la ley De Moisés Así prosperarás En todo lo que hagas Y por donde Quiera que vayas Hijo Pórtate Como un hombre Dios mío Tres elementos Se requieren Para construir esto Número uno Se necesita Una definición De hombría Tristemente El siglo pasado Cuando el muchacho Entraba a la adolescencia En algunos países Lo llevaban Donde las malas Hacer los hombres Y ese era el dicho Varios hombres Han hablado Y han dicho Fue traumática La experiencia Y despertó De mí Cosas Que no tenían Que haberse Despertado De esa manera Se necesita Una definición Clara De lo que es Ser mujer De lo que es Ser dama Como se comporta Una dama Frente a un caballero Una declaración Inspirada En la palabra De Dios Se requiere Un proceso Donde venimos Construyendo Paso a paso Y vamos dando Dirección Instrucción Y ejemplo Que ellos Nos vean A nosotros Construir Una imagen Correcta De lo que es Ser hombre Yo crecí Con mis papás En un pequeño hotel Y aprendí a trabajar Desde niño Ahí Los miraba Levantarse Antes de que El sol Saliera Y caminábamos A su lado Nos enseñaban A cumplir Responsabilidades Al lado de ellos Me agradaba Cuando papá En algún momento Fue asesor Presidencial Y nos llevaba Con los ministros De estado Sentados En el asiento De atrás Escuchando Cómo ellos Actuaban Procedían Planeaban Los escuchaba Yo hablar Y me hacían Sentir Cercano Al desarrollo De los sueños Y de los anhelos Que ellos Estaban planteando Luego yo podía Mirar Que aquel ministro Se convertía En presidente Y yo dije Un día estuve En el mismo auto Con él Y lo vi Trabajar Con mi papá Nunca olvido Una noche Cuando papá Dijo Hoy me ofrecieron Un soborno Y los he reunido Para explicarles Qué significa Es un dinero Sucio Que te roba La libertad Que te despierta Culpa Que no puedes Disfrutar Libremente Es un dinero Que no es bienvenido Hoy dije que no Porque el dinero Que se disfruta Es el que usted Gana honestamente Con trabajo El que ganamos En el hotel Dijo él Yo no sé Si era que estaba Haciendo catarsis Con nosotros Pero Yo sí sé algo Nunca podría olvidar Ese momento En que papá Abrió su corazón Y nos contó Cómo se comporta Un hombre Tome momentos Para hablar Con sus hijos Haga que ellos Vengan con usted Que ellos oigan Lo que usted hace Que ellos participen De las aventuras Que usted tiene Donde ellos van Construyendo una imagen Correcta De lo que es ser Hombre Y de lo que es ser Mujer Se necesitan Ceremonias Importantes Que marquen Esos momentos Que van definiendo Su hombría Bendígalos Se lo contaban Estos días Nunca olvido El día En que a mis 21 años Mi papá Me puso de rodillas Cuando Dios Me llamaba Al ministerio Y me consagró Al ministerio De Dios Y dijo Dios Te entrego A mi hijo Para que te sirva Hijo Te entrego A Dios Para que le sirvas Fue un momento Mágico Pero déjeme Sugerirle Algunos momentos Especiales Haga una ceremonia Cuando ellos Entran a preescolar Tome tiempo Para bendecirlos Para marcarlos Para enviarlos Vas a ir seguro Te va a ir bien Lo vas a hacer bien Mi amor Te bendigo En el nombre De Jesús Que ellos puedan Sentir la certeza De que llevan Su bendición Para construir Historia Cuando ellos Se acerquen A los 12 años Comience a hablar De la preadolescencia Pronto tendrás Tu primera eyaculación Mi amor En América Latina ¿Quién nos enseñó De eso? Lo manejamos Como tabú Debajo de la mesa Y lo hablan Con amigos Pero soy yo El que tiene El privilegio De construir Hombría A partir de tu Primera eyaculación Mi amor Puedes ser padre Biológicamente Hágale preguntas Existenciales Y estás listo Económicamente Para ser papá Mi amor Ay papi Dijo mi hijo Y socialmente Estás listo Para ser papá Papi Le dije Mírame Lo que te estoy diciendo Es que tienes que Unir tu madurez Biológica A tu madurez Social Económica Intelectual Y hoy Tienes que decidir Cuando te gustaría Que nazcan Tus hijos Póngalo de rodillas Mi amor El día que venga Tu primera eyaculación Vamos a irlo a celebrar Tú y yo Como hombres Porque ese día Dejas de ser niño Y asumes Una responsabilidad Ante la sociedad El privilegio De procrear Vamos a honrarte Vamos a bendecirte Te vas a poner De rodillas Y yo te voy a enviar Y voy a proclamar Sobre ti La bendición De Jehová Él te guardará Mientras crezca Él te hará cabeza Y no cola Tendrás para dar A otros Y no pedirás Prestado a nadie Mirarás la gloria De Jehová Y ángeles de Jehová Acamparán A tu lado Que te guardarán Vamos a consagrar Tu sexualidad A Dios Quiero decirte Que estaré aquí Para poder responder Tus preguntas Y ayudarte A construir tu hombría ¿Quién va a hacerlo Si no usted? Si no lo hace usted Lo hace la internet Lo hacen las películas Que distorsionan La sexualidad Lo hacen los amigos Llenos de ignorancia Tome tiempo Para definir Hombría Y feminidad Tome tiempo Para celebrar Con ellos Hay momentos cruciales Aquí se celebran Los 15 años Puede hacer Una ceremonia especial Pero hay otro momento Que no le hemos Dado importancia Que es el momento Cuando entran A la mayoría de edad Serán aquí Los 18 años ¿Qué hace usted Cuando su hijo Cumple 18 años? Lo único que usted Lo va a ver Es presionando Que ya quiere sacar Su licencia A conducir Pero tenga Una ceremonia A partir de hoy Eres ciudadano De este país Eliges presidente Marcas el destino De esta nación Mi amor Quiero bendecir Tu vida Y declarar Que eres un ciudadano Responsable Un ciudadano Que escribe historia No un ciudadano Que sigue Sino que otros Te seguirán a ti Un ciudadano Que inspira Esta nación Y que harás grande Tu nación Mi amor Te bendigo Es en esa edad Donde se elige Carrera Es en esa edad Donde uno Comienza A hacerles Entender Que ellos Están Para marcar El destino De los demás Conté a mis hijos Muchas veces Kellen y yo ¿Por qué ellos Nacieron? En primer lugar Nos casamos Inmediatamente Mi mamá Comenzó a presionar Como buena suegra Yo también Voy a presionar Y yo me hacía La pregunta Existencial ¿Por qué Tener hijos? ¿Quién quiere Traer hijos A un mundo malo? Y un día En oración El Espíritu Santo Habló a mi corazón Y me dijo Porque necesito Profetas Para su generación Fue suficiente Para ir a trabajar A casa Nació Daniel Y Esteban Y les contamos A ellos ¿Por qué nacieron? Son el producto De una misión De Dios Y ellos nacieron Con propósito Cuando Esteban Integró su grupo De jóvenes En casa Frente a unos 50, 60 O 70 jóvenes El día que les declaró El propósito Les dijo Cuando yo iba a nacer Dios le habló A mis padres Y les dijo Que necesitaba Profetas Para su generación Hoy les digo A ustedes Que ustedes y yo Somos la respuesta A nuestra generación Y que nos levantamos Por profetas Para los nuestros Nacimos para liderar A nuestra gente Y lo vamos a hacer bien Haga que ellos Conozcan la razón Por qué existen Hay algunos padres Criminales Y así Sin anestesia Se lo digo Una mamá Un día me preguntó En México ¿Debo decirle Que él no era deseado? Casi la Casi la ministro ¿De dónde nosotros Sacamos que nuestros hijos Tienen que Pueden entender Las cosas que nosotros Vivimos como adultos? No Usted no puede decirle Que su hijo No era deseado Tampoco puede decirle Que lo que querían Era una niña Y nació él Tampoco puede decirles ¿Qué le digo? Que él es el regalo Del cielo Que Dios lo formó En el vientre De su madre Que él no es un accidente Que él no es una casualidad Que él tiene un propósito Eterno escrito En el cielo Esa es la única verdad Que existe El resto Son problemas suyos Yo tengo que tener Una definición clara De por qué Mis hijos nacieron Por qué Tener hijos Tres propósitos Tenemos Al construir Una herencia Una herencia Es el legado Antes déjeme Definirle Una herencia Es el legado Espiritual Ético Emocional Y social Que es pasado De padres A hijos E hijas Sea este legado Bueno o malo Una herencia Es un legado Espiritual Ético Emocional Y social Que es pasado De padres A hijos E hijas Sea este legado Bueno o malo Un legado Es algo integral No se puede No se puede Disgregar No se puede Separar No es que yo Puedo dejarle La seguridad Económica Y tener una vida Desenfrenada Erróneamente No un legado Es algo integral Y especialmente Es un legado Espiritual Lo he dicho Estos días Yo estoy en el Señor Porque tuve una madre Que nos guió A Cristo Y desde niño Mi papá y mi mamá Nos llevaban a la iglesia Cuando yo me aparto Los principios Sembrados En mi corazón Dieron su fruto Era un legado Espiritual Esteban a los seis años Fue operado Cuando salió De la sala De operaciones Lo primero que dijo La mami estaba ahí Yo estaba en otra sala Le dijo a la mami Es mami Bendíceme Lo que le estaba diciendo Llévame al trono Del altísimo Donde el dolor Se calma Y donde encuentro Refugio Él ya tiene Un legado espiritual ¿Me explico? Un legado social Es el buen nombre Que usted construye Para ellos Un día Conocí a alguien Que era diplomático Empresario Catedrático Universitario Un hombre exitoso En el mundo De los negocios Promiscuo Como él solo Sus hijos Sufrían Sufrían Por ver El desorden Que su padre Tenía Su hijo Se hizo un cantante Famoso En aquel país ¿Cuál fue mi sorpresa Cuando lo vi En la televisión Que el nombre Artístico Que utilizaba Era el apellido De su madre El apellido Que le parecía Me parecía a mí Le rendía honor El apellido De la luchadora El apellido Que lo lucía Como un honor A legado Que su madre Le había dejado Yo me pregunto ¿Qué explicación Dará este padre Cuando sus amigos Vean Que su hijo No usa Su apellido Ese es un legado Social Le tengo una propuesta Tenga un hombre Que cuando su hijo Lo use Le abra puertas En lugar de cerrarle Puertas Tenga un hombre Que cuando Dios Se revele a la vida De sus hijos Lo use de referencia En el nombre De Jesús Mire como lo dice La escritura Lucas 3 2 Dice En aquel entonces La palabra de Dios Llegó a Juan Hijo de Zacarías Génesis 28 13 Dice En el sueño Él estaba en pie Junto a él Junto a Jacob Y le decía Yo soy el Señor El Dios De tu abuelo Abraham El Dios De tu padre Isaac A ti Y a tu descendencia Les daré la tierra Sobre la que estás Acostado Es fascinante Escúchelo bien Su nombre Siempre será Referencia En la vida De sus hijos Haga que cuando Lo pronuncien Les inspire Y les abra puerta En el nombre De Cristo Jesús Lo que Dios Le dijo a Salomón Fue Cuando estaba Solas con él Si tú anduvieres En los caminos Que anduvo David Tu padre Estaré contigo Como estuve Con él Que bello Que bello Yo siempre Me he preguntado ¿Por qué me pusieron Sixto? ¿A quién le ponen Sixto? Solo a mí Bueno por ahí En algunos países Me encuentro Algún Sixto También Y dice Que bueno Que usted se llama Sixto Dice Ya me siento Medio reivindicado No es un nombre común Bueno Fue un papa ¿No? En el siglo XII Quien construyó La capilla Sixtina Porque así se llama La Sixtina La construyó El papa La que pintó Miguel Ángel ¿No? Ese día Que el profesor De historia Del arte Dijo eso Yo dije ¡Wow! Era famoso Pero siempre Yo tenía Esa pregunta Un día En una iglesia Pequeña Que está frente Al hotel En el pueblo Donde yo crecí Se celebraban Los 50 años De haberse iniciado Fuimos Estaba lleno De fotos Ahí Y una foto Me cautivó Un grupo De caballeros Con traje Y mi tío Estaba a mi lado Mi tío Walter Y le digo Tío ¿Quiénes son? Dice Ese es parte De los primeros Cristianos De este pueblo Dice Y este grupo Específicamente Fue el grupo Que fue al seminario Para prepararse Y servir a Dios Y dice Y este Es tu abuelo Dice Tu abuelo Muere Cuando Los ocho hermanos Estamos pequeños Y mi mamá Nos saca adelante Pero luego De venir del seminario Predicaba Dice Era un orador Excepcional La gloria de Dios Caía Cuando él hablaba Mi papá Me hablaba de él Murió cuando Mi papá Tenía 7 años Y yo quedé Prendido Frente a aquella foto Oiga Yo no conocía A mi abuelo Porque muere Cuando mi papá Es niño Y de repente Frente a la foto Yo siento Algo aquí En mi corazón Que Dios Me habla Y me dice Siempre me has Preguntado ¿Por qué Tu nombre? Tú eres El cumplimiento De una promesa Hecha a este hombre Que un día Levantaría Uno de su generación Que continuara Lo que comencé Con él ¿Sabe cómo se llamaba Mi abuelo? Sixto Porras El nombre no sobra En usted Nada sobra Nada Nada sobra En el nombre de Jesús Escúchame Viva de tal manera Que cuando Aún usted Ya haya pasado Dios Pueda usar Su nombre De referencia En la vida De sus nietos Y sus bisnietos Que usted pueda Que usted pueda Seguir inspirando Aún después De haber partido De esta tierra Ahora sí Tres propósitos Tenemos en el legado Número uno Ayudar a fortalecer Las raíces Sus Las fortalezas Ayudar A fortalecer Esas cosas Buenas Que han sido Que hemos recibido De nuestros antepasados Una de las cosas Que yo he lamentado Es cuando Alguien no vuelve Al pasado Para inspirarse Al pasado No vamos Para llorar Al pasado Vamos Para inspirarnos En estos días Senté a Daniel Y a Esteban Mis hijos Con mi papá Que tiene 85 años Yo le dije Papá Yo quiero que ellos Te escuchen Porque mis hijos Deben de entender Que lo que hoy hay Que lo que hoy somos No es producto De la casualidad Que hubo héroes Hombres y mujeres Valientes Antes de nosotros Que abrieron puertas Y a ellos Tenemos que devolvernos Para aprender Y para inspirarnos Papá dijo Hijos Dice Si yo logré Lo que he logrado Con tercer grado Imagínense Lo que no lograrán Ustedes Mi papá murió Cuando Cuando todos Éramos pequeños Dijo él Éramos ocho hermanos Mi mamá tenía Un Vendía verduras En el mercado Tenía como dos negocios Más Y nos sacaba adelante Pero a los 13 años Yo me di cuenta Que la comida No alcanzaba Fue casi a los 14 años Cuando una tarde Lluviosa Mi mamá estaba enferma Y yo me acerqué Para decirle Mamá Voy a irme a trabajar A los puertos Y bananeras Fue ahí Donde me hice hombre Mis primeros salarios Me los robaban Los viejos Ahí aprendí Lo que era Defenderme Por mí mismo Comencé a rodar En diferentes lugares Así fue que aprendí Y luego me fui a Nicaragua Y ahí conocí A su abuelita Ellos necesitan oír Esta historia Mi mamá vino A Costa Rica De Nicaragua Casada con papá Donde no traía Más que un ropero No tenían nada 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 Comenzó a cocinar Y a vender comida Para sostener A sus hijos De ahí venimos De esa historia Venimos Uno tiene que contarla Para inspirarnos Quítese el sombrero Frente a los héroes Que abrieron camino Para que usted Este donde hoy está Rinda tributos A aquellos Que abrieron camino Para que usted Haya alcanzado Lo que hoy ha alcanzado Deténgase Para dar gracias A los hombres Y mujeres Que creyeron en usted Mucha gente Sembró Y no vio nada Hoy nos ha tocado A nosotros Recoger Pero venimos De hombres Y mujeres Valientes Que pagaron El precio Escúchelos A mí me encantaba Sentarme con mi abuelita Y escucharla Y yo le decía Abuela ¿Cómo era Cuando papá crecía? Dice La casa La casa estaba A la orilla del pueblo Y el tigre Llegaba en la noche Era fascinante Oír eso Me encantaba Sentarme con mamá Y escucharla Escuchar las historias Valientes De como ellos Se levantaron De la nada Y como lo hicieron De ahí vengo Pase las cosas buenas Que ha recibido Como un legado De las generaciones Antiguas Segundo propósito Ayude a romper El ciclo de dolor Dejándolo atrás No más No más El papá De mi papá Mi abuelito Era el hijo De la criada De la finca Mi mamá Era hija De una de las amantes De mi abuelo Mi mamá Fue una Una madre Adolescente Esa es mi historia Sociológica Y antropológicamente ¿Cuál era nuestro destino? Ese El mismo Repetirlo Pero un día Un pastor Cruzó la calle Y le presentó A Cristo A mi mamá Y mi mamá Aprendió el arte Del perdón A soltar el pasado Mi mamá Aprendió a perdonar A quienes me abandonaron Y decidió Que aquella amargura Que aquel dolor Que aquel abandono Y aquellas maldiciones No alcanzarían A sus hijos Yo la vi derramar Lágrimas pesadas Cuando hablaba De su papá Un hombre Sobre un caballo negro A quien no se le podía hablar Se le llevaba el café Y luego arrojaba La taza Sobre la cabeza De uno Donde yo no conocía Todos los hermanos Que tenía Donde fue duro Ser abandonada Por mi madre Decía ella Y entregada A una tía Que nos abusaba Fue duro Hijo era duro Decía ella Era duro Cuando tenía que trabajar Antes de ir a la escuela Y después de venir De la escuela Era duro Pero la vi levantarse Con dignidad Con amor propio Perdonando a los demás Tenía como 19 años Cuando me dijo Vamos a ir a buscar A mi mamá Y yo le dije Ni sabes donde vive Dice Ya me investigue Donde vive Vamos a encontrarla Pero yo tenía una pregunta Dije yo Y si la encuentra Le dará un buen golpe O que Le dije Mamá Y si la encuentras Me mira Sonría Y dice Si la encuentro Me la traigo A vivir conmigo Porque ella De haber sufrido Todos estos años Pensando Que habrá ocurrido Con su hija Y lo único Que quiero Es encontrarla Para decirle Que estoy bien Solamente alguien Que ha cortado La herencia de dolor Y que ha perdonado Puede volver atrás Para otorgar amor Puede volver atrás Para otorgar perdón Puede volver atrás Y sonreír Había un brillo En sus ojos Y una sonrisa En sus labios Que era contagioso Entonces me di cuenta Que yo no era El fruto de una víctima Que yo era El fruto de una heroína Porque la herencia De dolor Ya no nos alcanzaba A nosotros La otra señal Que yo encontré Fue el día En que mi mamá murió Mi hermano menor Que es muy especial Muy emocional Dijo una frase Es extraño Como nosotros Conociendo El daño Que tantas personas Hicieron a mamá No podemos odiar Mis ojos Se abrieron De emoción Yo soy Una nueva simiente Y tengo Un nuevo legado Mi mamá En una ocasión Debo contar Todo lo que yo viví Si la herida Sangra Todavía No lo cuente Cuando haya perdonado Cuando casi suena La historia De alguien más Usted está listo Para contarlo Si usted lo cuenta A partir del dolor Produce víctimas En sus hijos Si usted lo cuenta A partir de haber Cortado la herencia Es un legado De inspiración Es importante Comprenderlo Hay muchos padres Haciendo víctimas De sus hijos Madres Que los toman Como consejeros A sus niñas Y a sus niños Y les cuentan Todos sus dolores Ellos no son Su terapeuta No sea grosero No sea cruel Con los hijos Vaya a hablar Con los pastores Y con consejeros Profesionales A los hijos Se les cuenta La buena historia Y las historias Superadas Se cuentan Historias de vida Para inspirarlos Pero no se les toma A ellos Para que puedan Llorar con nosotros No tenemos Por qué convertirlos En víctimas El tercer propósito En un legado Para ir terminando Es ayudarles En el planeamiento De la ruta A seguir Fortalezca sus sueños Haga Que ellos puedan Amar su proyecto De vida Haga que ellos Puedan volar alto Que ellos puedan Alcanzar las nubes Que ellos puedan Soñar los sueños De Dios En estos días Cuando Cuando Dios Trató con Daniel 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 es mi hijo Mayor de 24 años Quebrantado En una reunión Adorando Y adorando A Dios El Espíritu Santo Lo hizo entender Que lo había apartado Para predicar En las naciones Y dijo Papá Yo vi Ciudades Que se levantaban Y Dios Me decía Te enviaré A ellas Para traerles A mí Yo lloraba Imagínese Dios lo estaba Llamando al ministerio Emocionado Dice Pero papá Me dijo Algo Que no sé Si decirlo Le digo A ver Me dijo Que yo haría Mayores cosas Que las que vos Has hecho Le dije Mi vida Eso está Correcto Es bíblico Y lo llevé A la escena bíblica Cuando Jesús Hablando con sus discípulos Les dice Y os conviene Que yo me vaya Porque intercederé Al Padre Por ustedes Y ustedes harán Mayores cosas Que las que yo he hecho Lo que Dios Te ha dicho Es bíblico Tú te levantarás Sobre mi techo Y ascenderás Más alto que yo Para eso Fuiste llamado Haga que ellos Vuelen alto Que remonten Las alturas No que se queden Atrapados en el pasado No que vivan Como víctimas Termino con dos ejemplos Estos ejemplos Los puede encontrar Usted en muchos libros Y puede investigar Otros ejemplos Para que se dé cuenta La importancia Que tiene De dejar un legado Tomemos el ejemplo De la familia De Jonathan Edwards Famoso predicador Del siglo XVIII Entre sus descendientes Desde el siglo XVIII Hasta finales Del siglo XX Hay 14 presidentes De universidades Más de 100 profesores De universidades Más de 100 abogados 30 jueces 30 jueces 60 doctores 100 misioneros Y profesores de teología Y como 60 autores Vamos a hacer un contraste Con la familia Jux Que le ha costado Al estado de Nueva York Millones de dólares A través de los años Escucha la historia De la familia Jux Desde el siglo XVIII Hasta finales Del siglo XX Esta familia Ha producido 300 mendigos 60 ladrones Y 130 criminales Convictos 55 descendientes Fueron víctimas De obsesión sexual Y solo 20 Aprendieron algún oficio 10 de los cuales Lo aprendieron en prisión Lastimosamente Esta familia Produjo por lo menos 7 asesinos Lo que yo le he expuesto Hoy Es para decirle Cómo será su historia A partir de usted De aquí a 100 Y 200 años Adelante Usted le escribe Usted le escribe Si Es importante Es evidente El impacto que tiene Lo que nosotros somos En la generación De nuestros hijos Era una noche Con manteles blancos La música suave Amigos Y buena comida Se había inaugurado Un nuevo salón Del hotel Donde crecimos Mi mamá Recostada A una de las columnas Se me acerca Y me dijo No siempre fue así Mi amor ¿Cómo mamá? Amigos Manteles Largos Vajilla fina ¿Recordás Cuando se iba a la luz? Sí Bueno no se iba Dice La cortaban Por falta de pago Y su voz Se quebró Comenzó a recordar Más de una escena Cuando crecíamos ¿Por qué? ¿Por qué la ropa Pasaba del mayor Al menor? ¿Por qué habían Bolas de fútbol Solo cuando alguien Nos las regalaba? De ahí yo vengo Soy el hijo De una mujer Valiente Que con sexto grado De la escuela Sin haber leído Ningún libro De sanidad interior Dejó atrás El pasado Para que no alcanzara A sus hijos Mi papá No fue perfecto Fue promiscuo Borracho Jugador No fue fácil Pero quiero decirle Algo Ella nunca lastimó Nuestro corazón Contra él Susurraba al oído Cuando orábamos Por él Y decía Ustedes tienen El mejor papá Del mundo Y cada vez Que decía eso Construía Una correcta Masculinidad En nosotros Soy el hijo De una heroína Meredó El mejor papá Del mundo Un hombre sensible Que lo he visto llorar Renunciar a privilegios Con tal de que nosotros Tengamos oportunidades El otro día Papá Lo miré A derramar lágrimas Y le decía Papá ¿Estás bien? Si hijo Es que Cómo no emocionarme Si los tengo A ustedes Y tengo A mis nietos Cómo no emocionarme Él estaba lleno Y pleno Tiene a los suyos Tiene el honor De verlos crecer No le falta nada ¿Sabe? Este hombre bueno Me lo heredó Una mujer Pequeña De estatura De tez morena Que tenía Como tres vestidos Que se levantaba Antes de que el sol Saliera A encender el fuego Para que ellos Estuvieran bien De ahí yo vengo Cómo no honrarlos Cómo no amarlos Cómo no detenerme Para rendirle tributo A quienes abrieron Camino Cierre sus ojos Señor aquí estamos Para decidir Qué tipo de herencia Queremos dejar A nuestros hijos Ayúdanos a dejarles Un buen nombre Ayúdanos a dejarles Un tanque emocional Lleno Capaz de enfrentar La vida Con acierto Y asertividad Y seguridad Ayúdanos a dejarles Una enseñanza espiritual Que les permita Romper camino Y trascender En el tiempo Ellos no nacieron Para quedarse atrás Ellos nacieron Para ir adelante Ellos nacieron Para ser grandes Usted me podría decir Y si yo no tengo hijos Déjeme decirle Busque a alguien A quien amar Para dejar un legado Busque niños Que han sido lastimados Y que usted diga Me volcaré a ellos Para amarlos Me volcarían Mis sobrinos Me volcaré En mis nietos Busque a alguien A quien dejarle Un legado Porque usted Será grande En el tanto Haga grande A los demás Si todavía lloras Lloras Por el dolor Que has sufrido En el pasado Esta es tu noche Para decir No más No más No más Viviré como víctima No más Perdono a quienes Se fueron Perdono a quienes Me abusaron Perdono a quienes Me lastimaron Perdono a quienes Me humillaron Pero esto No pasa de mí Decido sanarlo Porque no alcanzará A la nueva generación Si sus hijos Están cerca Abráselos Bendígalos Tú serás cabeza Y no cola Lucharé Para que todo Lo que Dios Ha dicho De ti Se cumpla Proclamo Que me Me declaro El fan Número uno De ti Y profeta Que anticipa El camino No seré Quien corte Las alas Seré Quien te ayude A extenderlas Perdóname Si te he humillado Y si te he lastimado Y se te he hecho víctima De los errores De mis antepasados No más Te pasaré Los aspectos Buenos De la herencia Que recibí Te contaré Las mejores Historias Y como Las aprendí Quiero caminar A tu lado Para enseñarte A volar Quiero ayudarte A definir Hombría Mientras me observas Quiero tomar Tiempo Para bendecirte Quiero establecer Ceremonias Que te marquen Los momentos Cruciales De tu vida Te bendigo Hijo Te bendigo Hija Bendigo Los hijos Que no han nacido Y los que un día Nacerán Comienza a amarlos Desde ahora Determina Que no los traerás A este mundo Antes de tiempo Ni con la persona Equivocada Escríbeles Una carta De amor A tus 15 A tus 16 años Escríbeles Una carta De amor Cuéntales Que tenías 18 Cuando decidiste Amarle Y construir Desde ahora Un legado Que les permitiera A ellos Alcanzar Alcanzar El propósito De Dios Para sus vidas Terminemos Juntos Y hagamos Agradable El viaje Pidamos Pidámosle A Dios Que nos permita Dejar Un legado Para este Bello Paraguay Que amamos Declaro Que los nuestros Escribirán La mejor De las historias Te bendigo En el nombre De Jesús Proclamo Sanidad Sobre tus Recuerdos Sobre tus Heridas Los errores De tus Antepasados No te alcanzarán A ti Ni alcanzarán Las generaciones Que vienen Después de ti Proclamo Que en la cruz Se queda No más No más Tu vida Es de bendición Y eres libre Libre Para amar Libre Para bendecir Libre Para impulsar Te bendigo En el nombre De Jesús Si hay alguien Que esta noche No ha entregado Su vida a Cristo Y necesita Decirle Dios mío No puedo Hacerlo En mis fuerzas Que difícil Quieres invitar A Cristo En tu corazón Hazlo Ahí donde estás Dile Señor Jesucristo Perdona Mis pecados Perdóname Porque he hecho Víctimas A otros Perdóname No más Señor No más Yo no quiero Vivir en mis fuerzas Quiero vivir En las tuyas Quiero abrirte Mi corazón Para que seas Mi dueño Mi Señor Y Salvador Me arrepiento De mis pecados Y elijo Ir detrás Del destino Que tú has marcado Para mí Gracias por recibirme Como tu hijo Gracias Señor Gracias Jesús Siga orando Deje que Dios Trate con usted En este momento En este momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video